que te la pasamos en esta nota que te la pasamos en esta nota me contaron que hay una discoteca muy bonita que se llama Insomio y por eso que estoy visitando esta discoteca ¿Pone o no pone? Pone, preciosa ¿De donde eres? Aciano ¿Y que tal? ¿Te gustan las chicas peruanas o no? Sí, todos bonitas ¿Y por qué no bailas con una de ellas? Sabiendo tantas chicas bonitas Ya tengo amigos bueno, en bailar de centro ¡Tú! ¡Una saludita a la cámara por favor de allá! ¡Una bailadita a ver por favor! ¿Por qué están solitos? A ver, explíquenme ¿Por qué están solitos? Lo máximo, es lo máximo Sí, chicas, es mejor Sí, chicas, es mejor Entonces, entre ustedes, tres bailan mejor Insomio es lo mejor ¿Pero y las chicas? No, aquí, la buena risa, Insomio Chicos, ¿Huancayo pone o no pone? Pone, ¿Huancayo pone? ¡Suscríbete al canal!